¿Qué es el club León? Vamos a luchar al máximo para poder lograr el goleto a la Copa del Mundo, pero lo que sí les puedo prometer, que sí ustedes lo van a ver en la cancha, es que estos chicos se la van a rajar, van a estar ahí con todo el corazón.